Solo quedan dos días para la noche buena. Y como es tradición, los regalitos llegan a la medianoche para vestir el arbolito. La cuenta regresiva se ve reflejada en el centro, que se colmó de gente entrando y saliendo de los comercios. Las ventas repuntaron entre un 30 y un 50% en comparación del año pasado. Mirá, la semana pasada hubo ventas, pero la verdad que siempre los últimos días previos es una locura de gente. Se nota en la peatonal, o sea, y adentro de la tienda también, un montón. Por último, ¿promociones han manejado? ¿La gente busca para hacer compras más que la gente? Busca muchas promociones, busca lo que es billetera. Y bueno, nosotros no estamos adriendo, pues somos de Buenos Aires, de la empresa de Buenos Aires, pero bueno, tenemos algunos con tarjetas, cuotas sin interés, y bueno, y algunas promociones vamos sacando. El ticket de compra varía según los bolsillos de la familia. Pero los descuentos y promociones fueron los más buscados. Y tenemos un poco, un 30, un 40%, digamos, que aumentaron. Pero bueno, seguimos teniendo nosotros de todas maneras precios accesibles, promociones para que la gente pueda aprovechar a hacer su regalo, ponerse una linda prenda. Sí, obviamente tratamos de tener precios accesibles. La liberación del estacionamiento medido para esta fecha se impulsó la llegada de los clientes en sus autos particulares, que se vio reflejado en las calles del centro. Sí, porque más que nada es el regreso a casa con todos los regalitos, que un caos no alcanza, ningún transporte. Bueno, no solo que no hay taxi, eso es una política de parte de no sé quién, pero bueno, no es que no alcanza en el colectivo, no alcanza en la gente, va más cómoda y viene más cómoda en su propio vehículo. ¿Promedio de ticket que se está comprando como para hacer regalitos? Sí, tenés de 800 pesos, 1.500, de ahí en adelante. ¿Varía dependiendo de ahí? Depende de lo que quieras comprar, lo que quieras gastar, lo que adecué. Por otra parte, la falta de taxis y las largas esperas de estas unidades sigue siendo una constante. Encontrar uno libre en pleno microcentro es casi una misión imposible. Después del mediodía, nada. ¿No quedan taxis prácticamente? Sí, cada hora viene uno. ¿Cada hora? Media hora, la gente se va desconforme, pues también. Y hoy que se vienen a hacer unas compras de fin de año, hacia último momento. Uno está acá con todo esto, me pueden robar, y no, no vienen enseguida, ¿viste?